Buenas, soy tu dibujo animado, pod a cómic, arte del cómic. ¿Quieres ser un dibujo animado conmigo? ¿Te quieres venir a mi mundo de fantasía? Vente a ver el vídeo. Vamos. Bueno, ya he puesto la diadema, vamos a ver qué sale de aquí. Voy a utilizar estas paletas de Tecnis, que son pinturas para cuerpo y cara, es decir, para caracterización. Y bueno, pues vamos a ver, como decía, el post-art es un arte del cómic, es decir, voy a transformarme en un dibujo animado, por así decirlo. Voy a acercarme un poquito más, tengo aquí un espejo y no sé ni por dónde voy a empezar. La verdad es que tengo una ligera idea de qué voy a hacer, quiero empezar por los ojos, vamos a ver. Vamos a empezar por el principio. Tengo este corrector de Elia Gair, que es nuevo y no sé ni cómo va a resultar. Tiene un poco de color y no sé si eso me va a resultar bien o no. Pero bueno, pues quería probarlo, porque he visto que este corrector lo utilizan mucho para los párpados. Entonces, imagino que tiene una consistencia robusta, por así decirlo. Entonces, pues quería probarlo. Y aunque es verdad que no se debe probar cosas cuando estás investigando tanto, pero las potiodictas somos probonas, somos probonas. Entonces, pues probamos. No voy a fijarlo para que la intensidad de color sea mayor. Vale, voy a colocármela de demo un poco mejor. Y voy a utilizar un maquillaje de ojos en tono lila, amarillo y rosa. Y voy a empezar pues con el lila. Y voy a utilizar el lila de esta paleta. Me traigo unas brochas que tengo así un poquito más peores, brochas sintéticas para estas pinturas, se recomiendan brochas sintéticas. Y me traigo unas brochas, pues que a lo mejor no son las adecuadas para, pero son marca en Yuu, marca muy baratita, porque no quiero, pues eso, estropear las buenas, por supuesto. Vamos a ver, esto va una especie de... forma así. Y ponerme la paleta de frente, que parece que estoy aquí, como diríamos de prestado. Sabéis que los dibujos animados, los cómics, bueno, no siempre, hay algunos en blanco y negro y tal, pero suelen tener colores potentorros, ¿no? Entonces, dudaba entre hacer un maquillaje en blanco y negro, así tipo cómic en blanco y negro, o tirarle el color. Como yo soy de color, he tenido que tirar el color. No lo he practicado antes, no he hecho esto nunca. Y bueno, pues vamos a ver qué sale. Y luego voy a limpiar esto y hacerlo más recta la línea, pero bueno, de momento quiero hacer un poquito de forma aquí. Me debería haber puesto un tesafil para dejar esa zona más radical, pero bueno, ya no está hecho. Y ya no la voy a hacer. Como veis, el color es intenso, moradito. Voy a remarcar un poquito más todavía. Y va justo por lo que es la cuenca de mi ojo, porque voy a hacer un dibujito. No me importa si me paso un poquito, porque luego esto lo voy a delimitar con negro. Porque los dibujos animados, sabéis que se hacen con lapicero, con lápiz o con rotulador negro. Entonces, las marcas y el dibujo se ve, y eso es lo que hay que conseguir con el maquillaje. Bueno, tenemos aquí nuestro lila. Voy a limpiar un poquito la brocha, porque voy a utilizar esta misma, pero por el otro lado que no la he usado. Voy a subir un poquito más el morado, para que se vea. Si no, cuando ahora el ojo no se me va a ver. Estoy limpiando las cejas. Voy a ponerles pegamento. Si queréis como lo hago completo, podéis ir al vídeo donde tengo la caracterización de la reina roja de Alicia en el País de las Maravillas. Donde lo hago por primera vez y os explico bien en qué consiste esta técnica. Porque las cejas también van a ir dibujadas, por supuestísimo, porque soy un dibujo animado, y van a ir dibujadas en rosa. No sé si os he dicho que traigo la piel hecha, traigo una base puesta, un tanto blanquecina, incluso por los labios. Voy a coger ahora la otra paleta de Technis y voy a coger el color este rosa. No me parece muy fuerte, pero vamos a ver qué es lo que queda. Y voy a utilizar la misma brocha que he utilizado antes, pero por el otro lado. Y voy a ir dibujando mi ceja, mi nueva ceja. Y lo voy a hacer un poquito así, como más elevada. Bueno, veis que esto va tomando un poco de forma, queda un poco bruto, pero voy a coger ahora este amarillo de esta otra paleta de Revolución. Porque me parece más fuerte que las que llevan las de Technis. Y con una brocha también pequeñita, pues voy a ir rellenando el espacio que he dejado entre el rosa y el lila. Con mucho cuidado no meterme un color en el otro. Aquí, en estos maquillajes, la difuminación normalmente o no existe o es muy muy leve. Porque, vamos a ver, sobre todo en este tipo de maquillaje que es el Pot Art Commit, que se llama... Sabéis que los dibujos se pintan con rotulador, con plastique de coro, con colores, pero los colores son muy muy radicales. A no ser que sea un cómic pues hecho, yo que sé, con acuarela o alguna cosa así que no suele ser lo normal. Y la aplicación pues es básicamente a toquecitos. Viene una parte delicadilla porque vamos a perfilar todos estos colores que he hecho en lila, en amarillo, con el rotulador negro. Es decir, con lo que el dibujante dibuja el dibujo. Entonces, he elegido este lápiz de Crayolan. Es una nueva adquisición, es un gel... Pone un gel eyeliner, es decir, tiene, es un lapicero, tiene todo lo que es un lapicero, pero es un gel, es decir, combina las dos cosas. Y voy a estrenarlo. Y de momento parece que es una joya. Si acaso veis como aquí que me ha quedado un poquito de hueco, pues nada, se vuelve al color que había cogido con la misma brocha que la tengo aquí. Y retoco un poquitito. Y punto. Bueno, veis como va quedando todo ya delimitado. Si acaso alguna zona con el lapicero negro no se termina de pintar, pues claro, debajo está la pintura y una gran cantidad de pintura, pues con un delineador podéis repasar para intensificar. Claro, os aconsejo que utilicéis un delineador que pinte. Bueno, voy a hacer ahora sí que un delineado sobre el ojo. Voy a utilizar el delineador para la parte interior. Bueno, vamos a hacer el rabillete y para el rabillete voy a ayudarme de esta tarjetita porque si no va a ser terrorífico. Esto es un truco para hacer rabillos, no solamente para hacer rabillos de caracterización, sino siempre. Las que tenemos arruguitas ahora hay que estirar un poquito y rellenar. Las potiadistas añosas tenemos el inconveniente que la pielecilla, las arruguitas nos las llevamos y es un poco más peliagudo hacer los maquillajes, tanto los de ojos, los sociales, los no sociales, los carnavaleños y todos. Pero es lo que hay, es lo que tenemos y es con lo que tenemos que maquillarnos. Aún así, se puede. Voy a limpiar ese área un poquito. Ahora con un pincelito, es de Rimmel London, es un perfilador, o sea, un delineador, que no lo digo. Que si puedo abrirlo, que va a ser difícil. Esto es muy difícil de grabar cuando no te abren las cosas. Ahora, voy a hacer unos puntitos sobre la zona amarilla, con mucho cuidado. Mirad, uno me ha hecho un manchurrón. Pues cojo un bastoncillo, limpio, por favor, limpio, que esto se contamina de color enseguida. Y lo mojo un poquito en desmaquillante. Y con la punta, lo elimino. Ahora con otro, o con el pincel, a ver, el pincel amarillo que había utilizado, doy unos toquecitos en el sitio. Y ahora vuelvo otra vez al pincel, para hacer un puntito negro más discreto. Vamos con los labios, que también hay que dibujarlos. Los labios se dibujan por fuera, con negro. Aunque voy a hacer una cosa como, los voy a pintar del mismo color que los ojos. Voy a perfilar primero lo más recio del color, para no llevarme luego el negro sobre el labio. Es más fácil, en este caso, creo que pintar primero el labio, lo de dentro, y luego lo de fuera. Vale, y ahora sí que voy a perfilarlos. ¿Veis? Como no se quede intenso a negro a negro, cojo mi perfilador. Perfecto. Ahora, los dibujos, cuando tú tienes un dibujo animado, no quiero hablar mucho de lo que esto no sé, que tienen unas rayitas, para darle dimensión al rostro. Voy a poner un poquito de colorete, o creo que tengo un poquito blanco. ¿Veis? 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 Vale. Voy a poner una rayita por aquí. Por aquí. ¿Sabéis que cuando los dibujos se dibujan los dibujos animados, los dibujan así, dos cosas así, uno en medio, eh? Podemos pintar aquí unas arruguitas también. Y podríamos hacer, delimitar, no mover, que ahora llevamos hacia abajo. Delimitamos la mandíbula. ¿Qué podemos hacer más? Pues podemos hacer un contorneado, para que aparezcamos más dibujito, y luego pues nos podemos ir al cuello. En los dibujos animados también se pinta el cuello. A ver, que se me sale la sombra, la sombra, el cuello. Y ya vamos pareciendo un dibujo animado, ¿verdad? Vamos a dar un poquito de dimensión al labio. Mejor, ¿verdad? Se me olvidaba una rayita, que vamos a pintar aquí también. Un poquito de surco. Mejor, ¿verdad? Yo creo que lo tenemos, ¿eh? ¡Ah! Necesitamos unas marquitas, necesitamos hacer pestañas abajo, hombre. Por supuesto, vamos a ver. Voy a perfilar con el lapicero lo que es la línea de agua. Y hacer unos pestañones pintados inferiores. Y no voy a hacer nada más para no estropearlo. Por supuesto, encima de todo esto, un fijador. Y como siempre, no tengo ningún fijador aquí. No me puedo leer mucho, no es que este sería... Bueno, y hasta aquí. Y así, como realmente es la vida, un dibujo animado, una farsa, una historia, un cuento en el que tú eliges si quieres ser feliz. Hasta el próximo día. ¡Chao! ¡Que seas feliz! ¡Chao! ¡Hasta la próxima.